Fin de semana extra largo que lo vivimos con algo de nieve como podrán observar a mis espaldas en la ciudad de Ushuaia. Una nevada el viernes en la madrugada ya del sábado que dejó apenas algunos rastros en la ciudad pero para los turistas pudieron disfrutar de este paisaje en la ciudad. Una ciudad que se convirtió en la quinta más visitada de este fin de semana largo según los datos que arrojan a nivel nacional respecto al resto del país. Esto impulsado principalmente por el previaje 4, más de 2.200.000 personas se han movilizado por todo el país y Ushuaia como decíamos fue el quinto destino más elegido. En cuanto a la cantidad de ocupación se mantuvo lo que venía siendo en los últimos meses alrededor del 85% tanto en pasajes como también en la ocupación hotelera en nuestra ciudad que fue la que más turistas ha recepcionado aunque Toluín también tuvo un alto impacto en cuanto al turismo con un 75% de ocupación hotelera. En respecto a lo que se ha movido en la ciudad, en respecto a la cantidad de turistas, muchos nacionales pero también ha recuperado, sigue recuperando a turistas internacionales, muchos de ellos aprovechando también la fiesta de la noche más larga que se está efectuando todavía aquí en la ciudad que continuará hasta mañana. Esto le ha permitido tener diferentes opciones, ya sea deportivas, artísticas, culturales de todo tipo, también recreativas en la ciudad como lo será por ejemplo mañana la carrera de gastronómicos que será una de las actividades que estará cerrando. Ya sea en el Cochocho Vargas, en la Casa de la Cultura, en la Secretaría de la Mujer y hasta en el Shopping Paseo del Fuego, fueron puntos estratégicos para poder recepcionar justamente a los turistas y también a la gente de la ciudad aprovechando de esta nueva fiesta. Decíamos, un fin de semana muy movido en la ciudad, bastante concurrido. Es cierto, no fue lo mismo que años anteriores, sobre todo en lo relativo a la fiesta de la noche más larga, pero sí tuvo mucho movimiento o impacto porque se establecieron distintos puntos en la ciudad para poder disfrutar de los mismos. En cuanto a gastos que hicieron turistas, también pensando en el Día del Padre, se ha duplicado por lo menos en números la cantidad de inversión que han realizado. Está bien, esto digo en números desde lo económico. Fue mayor, fue un buen fin de semana aquí en la ciudad, respecto por ejemplo a otros lugares del país. En eso está bien, esto referido a otras partes del país, donde los números no fueron tan alentadores, sin embargo acá se han duplicado en cuanto a dinero. Ahora, si tenemos en cuenta la cantidad de ventas, sigue más o menos estable a lo que fue el año pasado respecto al Día del Padre, por lo menos en el Shopping o en distintos negocios en los cuales hemos consultado. Buen fin de semana en la ciudad, todavía tendrá continuidad, si bien mañana se termina, ya no hay más feriados, pero tendremos una noche de cierre con actividades durante todo el día de lo que es la fiesta de la noche más larga. Buen fin de semana entonces, como decíamos, para la capital de la provincia en cuanto a turismo, en cuanto a ventas y en cuanto a actividades. Música 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 ¡Gracias!